y estamos en san antonio amigo si se pudo vinimos así tenemos suerte ahora para la paula dana hermosa mira paola segunda show look at the shrimp shrimp tacos como están amiga taste test vamos a ver vamos a ver mmm 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 delicious está bien bueno además es que nos vamos a llenar con eso mira está perfecto no 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 ¿Qué? ¿Nos ponemos allá? Vamos a ver. ¡Ale, vale! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! A ver, ¿qué les pareció el concierto? Me encantó, me encantó Pau, Camino, Camino. Lo máximo. Lo máximo. ¿El set list y todo estuvo bien? A Colin como que no le gustó mucho. ¿No se gustó con el concierto? ¡Sí, me encantó! Es que no le dieron el tequila a ella. ¿Faltó alguna canción o qué? Faltó siempre. Siempre faltará. Siempre te vas a la mano. Estoy de acuerdo. Y por un momento pensé que le iba a cantar. Y luego no. Miguel, si guarda el video para mí, se pone el mensaje de mi amiga. I'm ready for my giveaway. Porque lo estamos grabando en ese momento. ¿Así? ¿No hay giveaway, Poncho? O sea, eso nada más era una mentira para conseguir followers. No hay giveaway. Amiga, volvemos de nuevo a Trader Joe's. Te dice adicta a Trader Joe's. ¡Ay, sí! Nos encanta. Vamos a ver qué hay. Las novedades para el otoño. Take my money. Sí. We give in. We give in. Sí, está mojado, Camila. Está padre, como para una florero grande. Ay, qué rico. A cinco dólares, amiga. Y va a oler súper padre por un tiempo. ¿Y huele? ¿Me? O sea, me ganaste. ¿Ves? Sí, tengo un florero transparente. Así grandote. Que tengo pump and squash, pero artificial. Ay, qué padre. Para un adorno. Ajá, para el bar. Verán estos. Verán estos. Real quick, guys, let me show you what I got at Trader Joe's for the fall. I got these Ghosts and Bats Crispy Potato Snacks, which are really good. I got these Bamba Puffed Peanut and Corn Snacks. They're dipped in chocolate, so they look delicious. I also picked up these Bananas Candy, and I tried them, and they're super good. Okay, I picked up these, which are beautiful, assorted chocolates, all fall-themed. I had also bought the Cheesecake ones, and those were delicious as well. I picked up these dark chocolate watermelon sticks. These are one of my favorites, the lobsters, which are a group of, like, the Swedish fish. Now, these, I need to recommend them to you all. Peanut butter cup, dark chocolate. These are super delicious. You need to try them. I also picked up these truffles. I'll let you know how they are, how they taste. And, I picked up this Organic Raisin Bran cereal. It's delicious. The clusters are huge. Super good. I also picked up this Lemongrass Shampoo. Comment below if you've used this, and if you've liked it. I picked up the Kitchen Cloth. It's super absorbing, reusable, from Trader Joe's. I needed some of those. I picked up the Everything But Elote Seasoning, which, let's see how it tastes. And, of course, one of my favorites, crunchy chili onion. Oh, my God. I cannot run out of that because I'll go crazy. So, that was my home for the fall at Trader Joe's this time around. Hola, amigos. Seguimos con el vlog de esta semana y hoy domingo vamos a la obra Los Amantes Perfectos. Voy con mi amiga este, que ahorita los vamos a ver. Entonces, les diremos cómo está, si nos gustó. Nos cambiaron a los actores que venían. Según viene Jorge Casalinas y no viene porque según no tiene visa. Y nos cambiaron también a una de las actrices, a Sherlyn, por Michelle Viet, que me encanta Michelle Viet. Eso me encantó. Pero, bueno, no viene Jorge Casalinas, que es mala onda. Que es buenísimo actor. Entonces, les va a faltar ahí. Pero ahorita les recitamos, les dejamos, amiga, a ver qué tal ahora. ¿Listos para ver a Jorge Casalinas? Que no viene. Nos mintieron. Los caberinos, déjame quitar la mentía. Gracias. 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 Gracias.